Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Saludos. Yo soy Natalia Sierra, la cantante, exparticipante del programa A Otro Nivel Canta Conmigo Brasil de este año. Te cuento que estoy por aquí porque me han elegido para hacer de este aniversario de ustedes dos, Tatiana y tú Alex, un aniversario inolvidable. Sabemos que pasan muchísimas cosas a través de la vida. Siempre el amor va, viene, nunca es igual en las relaciones. Muchas veces están muy enamorados, otras veces parecen desconocidos. Pero es porque los seres humanos tenemos muchas situaciones donde cambiamos mucho, realmente somos muy cambiantes. Nos aqueja la situación de afuera, nos aqueja el sistema, nos aqueja un dolor o simplemente tenemos una sensación de cansancio. Pero al final lo más bonito de todo es saberse acompañado, saber que tú tienes a alguien que te tienda la mano, que alguien que te abrace, que te acompañe, que te respete. Alguien que te admire muchísimo, como Tatiana. Ella dice que lo único que tiene por ti es una admiración increíble, que sabe que hay tiempos buenos y que hay tiempos malos, pero que en ese amor y en esa temporalidad ella te ama, en los mejores y en los peores momentos. Que lo más bonito de las relaciones es poder admirar a la otra persona a través de los años y que eso es lo que ella hace contigo, Alex. Así que ella quiere decirte que te ama muchísimo, muchísimo, que le pide a Dios muchísimas bendiciones para este momento de ustedes en la pareja, que exista mucha paciencia y mucha dulzura en el entendimiento entre los dos que es tan importante y que espero pues que ese amor se convierta en un amor bien, bien bello. Así que ella eligió a mí para darte una sorpresa en este día y pues la sorpresa es con esta canción. Esto es lo que ella quiere decirte desde su corazón, Amor, déjame ser yo lo primero que se asome allí en tu almohada y que tu pecho sea siel, donde apoyaré en mi cara y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma. Amor, déjame ser siempre el deseo que no sé que vuelvas a casa que aún mires mi cintura y quieras ser tú quien la abraza que en mi oído siempre duerma todas tus palabras y ser la mejor parte que hay de ti. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera agarrar tu mano donde quieras porque yo he nacido pa' quererte Amor, yo quiero ser vida con ti, ser amante y ser amigo ser la historia favorita que comparte los sentidos que conoce lo que somos y lo que antes fuimos y ser la mejor parte que hay de mí. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera agarrar tu mano donde quieras porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre, déjame abrazarte para siempre Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera agarrar tu mano donde quieras porque yo he nacido pa' quererte yo quiero ser tu compañera y solo quiero sumarle a tu vida ser la espuma blanca y el arena que vive acercándose a tu orilla Déjame abrazarte para siempre, déjame abrazarte a mi manera agarrar tu mano donde quieras porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera agarrar tu mano donde quieras porque yo he nacido pa' quererte Que yo he nacido pa' quererte, déjame abrazarte para siempre Alex y Tatiana un feliz aniversario, espero que la pasen muy muy bien que tengan mucha paciencia y como les dije mucha dulzura y mucho entendimiento Que Dios los bendiga, un abrazo